La Palabra del Señor Estamos en esta feria privilegiada, viento queridos amigos Y así nos dice el libro de Isaías El Señor habló a Ajás en estos términos Pide para ti un signo de parte de Dios en lo profundo del abismo O arriba en las alturas Pero Ajás respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor Isaías dijo, escuchen entonces casa de David ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo Y lo llamará con el nombre de Manuel Queridos amigos, la Palabra del Señor Que viene hacia nuestro encuentro Y nos invita sobre todo a tener una confianza plena en Dios Bueno, tenga confianza Pídanme un signo Porque se ayuda ayer, se acata ayer, se acata ayer, se acata ayer, se acata ayer Eso es lo primero que nos está diciendo el Señor Pero Ajás, que es el rey, dice No tentaré al Señor Sin embargo el Señor se enoja y le dice ¿Cómo es eso? El Señor mismo le está diciendo Quiere darles ese signo de su presencia en medio de nosotros En medio de su comunidad Y es lo que nosotros podemos entender como la misma presencia de Dios Con su encarnación Hay Bajabeñandé Como aquí el rey Ajás Que no quiere ver Que no quiere darse cuenta Que no quiere aceptar la presencia de un Dios Que se encarna y que es signo visible para todos Esta Bajabeñandé Oyeñandé 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 Y por eso el Señor nos dice Yo mismo les daré un signo La joven está embarazada y dará a luz un hijo Y lo llamarán en Manuel Es decir Dios con nosotros Queridos amigos Abramos nuestros ojos Esencialmente nuestro corazón Para descubrir a un Dios que nos ama Y que está en medio de nosotros En Manuel Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo